Ah, ¿estoy en alguna parte? En realidad estamos muy cerca de la oficina de Reca. ¿Ves? Te dije que iba a funcionar. Pobrecito, debes estar delirando por la caída. No soy tu enemigo. ¿Qué es esto? ¿Barreras eléctricas? ¡Ay, vamos! Me pareció que podría ser útil. ¿Estás preparado, Chai? ¿Para qué? ¡Ves a mí! ¡Ey! ¿Cómo? Con un ligero desplazamiento temporal. Es difícil de explicar. Es una de las funciones ocultas de 808. ¿Podrías haber estado aquí desde el principio? ¿Ahora me necesitas, Estrellita? ¡Chai! 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 No creo que pueda saltar hasta ahí, pero ¿ves esa palanca? Déjame adivinar. Sí, es para llamarme y yo puedo activarla sin problema. ¡Ay! Suenas como un tutorial de videojuegos. ¡Va a subir de tono! ¡Pepermin! ¡Vamos! ¡Pepermin! ¡Te toca! ¡Andando! ¡Pepermin! ¡Pepermin! ¡Permin! 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 ¡Son tuyos, chai! ¡Permin! 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 ¡Perm ¡A subir el tono! ¡Sales duro! ¡Alguien ha conseguido una mejora! Es mi momento. Puedo sobrecargar las barreras enemigas. Solo tienes que llamarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, 8-0-8! ¡Vamos, 8-0-8! ¡Vamos, 8-0-8! ¡Vamos, 8-0-8! ¡Vamos, 8-0-8! ¡A subir a tono! ¡Prueba esto! ¡Te toca, Peppermint! ¡Sales duro! ¡Allá vamos! ¡Te toca, Peppermint! ¿Llamaste? ¡Vamos, 7-0-8! Según mis análisis, parece que alguien está alterando tus habilidades. ¿Notaste algún efecto secundario, como la presencia temporal de alguien a tu lado? Supongo que te refieres a Peppermint. Peppermint parece bastante útil. Puedes llamarla a la batalla para que te ayude con los combos o que distraiga a los enemigos. Este ser incluso puede hacer que los enemigos aéreos estén más tiempo en el aire. Tus combates están repletos de posibilidades. Pero son muchas cosas a la vez. Lo entiendo. Usar esta habilidad te agota. Tú cuídate. Bebe mucha agua. Y fíjate bien en el indicador de tu compañera para saber cuándo actuar. ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez esto? Llámame o usa el imán para acercarte a ellos. ¡Peppermint! ¡Vamos! ¡Te acerrase todos los cabezos! ¡BIGUITO! ¡Te acercarte! ¡Te acerrase! ¡Te acerrase! ¡Te acerrase! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aspire, tono! ¿Llamaste? ¡Te toca, Peppermint! ¿Te ayudo? ¡Ven por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Prueba esto! ¡Te toca, Peppermint! ¡Dale duro! ¡Peppermint, vamos! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trabajo en equipo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya casi estamos. Y, bueno, creo que tu plan de entrar en la oficina de Reca sin que se entere caducó. ¡Por tu culpa! ¡Ey, ey! ¿Quién está haciendo todo el esfuerzo? Ay, si me hubieras hecho caso, no haría falta tanto esfuerzo. Quienes no tengan número para el sorteo de boletos del Festival Armstrong, todavía están a tiempo. ¡No se pierdan el espectáculo! Estas palomas me ponen de mal humor. Necesito ayuda para sacarlas de mi zona de limpieza. ¿Podrías ayudar, Peppermint? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y cuando una anomalía rebelde como tú intenta huir, hay que darle su merecido ¿Y cuál es su merecido? ¿Me faltas el respeto? Se acabó Los guantes se van Sí, puedo verte ¿Cuál es el plan, Peppermint? No sé, ¿luchar? Esto te lo voy a cobrar doble Pero si no te voy a pagar ¡Ey! ¡Aquí la protagonista soy yo! Prepárense para sufrir de lo lindo ¡Y! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Para ti! ¡Ya es suficiente! ¡Te toca, Peppermint! ¡A ella, Chay! ¡Toma eso! ¡Allá vamos! ¡Para maestra! ¡Venga! ¡Ah! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lito? ¡Ah! 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 ¡Aquí de todos! ¡Baja! ¡Este falta mucho! ¿Eso es todo? ¡Nada mal para una anomalía! ¡No! ¡Preda necesito! ¡Sus combustible! ¡Adiós! 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 ¡Nadie se mete con la gran jefa! ¡Nada mal para una anomalía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Preda necesito! ¡Sus combustible! ¡Vamos! ¡No hay peligrotat! ¡No hay peligro 나타�a! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¡Auch! ¡Como un rayo! ¡Peperree! ¡No te contengas! ¡Prueba esto! ¡Prueba esto! ¡Peperree! ¡Peperree! ¡San muy atras! ¡Ya es suficiente! ¡Ven aquí! ¡Peperree! ¡Peperree! ¡No te arruinarás la refutaste! ¡Súcríbete al canal! ¡Pop... oxí, oxí! ¡Oper Qi! ¡Súcríbete al canal! ¡Oper ainsi! ¡Súcríbete al canal! ¡No arruinarás la reputación de la empresa! ¡Te sacaré con la basura! ¡Pagarás caro haber hecho enojar a Rekka! ¡Voy! ¡Toma eso! ¡Voy! ¡Aspíratón! ¡No arruinarás la reputación! ¡No arruinarás! ¡No arruinarás! ¡No arruinarás! ¡No arruinarás! ¡Alla va! ¡Para! ¡Maldito, Dios! ¡Pierre amado! ¡No! ¡No te toca! ¡No te contengas! ¡Están listos! ¿Dónde estoy? ¡No estoy jugando! ¡No por mí! ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡No hay niñas! ¡Ríndete! ¡Hurra de esto! ¡Son la gran de la gran! ¡Hey! ¡Sí! Esto es fuera de combate, jefa. No voy a perder. ¡Contra alguien como tú! Bueno, eso ya lo veremos. ¡Ah! Genial, su llave maestra. Muy bien, Chai. ¡Guau! ¡Increíble! Creo que encontramos la guía. Eso es un salvapantallas, Chai. ¿Qué? ¿Spectra puede interferir en la percepción y el razonamiento del usuario? Eso le da a Bandelay acceso a la mente de los usuarios. ¿Puedes parar eso? Estoy intentando concentrarme. ¿Pero qué hiciste? Me dijiste que lo paré. Reca, dime que te has encargado de la anomal... ¿Qué está pasando ahí? Me llamo Chai. No anomalía. ¿Y Reca? ¿No se enteraron? Van a tener que buscar otra jefa de producción. ¿Acaso es una broma? ¡Ay! La reunión se pone interesante. ¿Quieres que la posponga? Sansu, está silenciado, cielo. Ah, te iba a decir que... Corsica, envía a tu gente a producción de inmediato. Sí, señor. ¡Adelante! Envía lo que quieras. ¿Ves esto? Peppermint y yo te vamos a destrozar con tu propia tecnología. Peppermint... Y eso no es todo. Mira mi brazo. Pudo hacer una guitarra y estomparla contra... ¡Ah! ¡Ay, idiota! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿No piensas disculparte, Chai? ¿Por hacer mi trabajo? ¿En serio no lo ves? Ahora saben de mí y saben que no estás solo. Y... ¡Ay! ¡Ya no hay factor sorpresa! Tengo que idear otro plan. ¿Teníamos un plan? ¿Qué? Ok. Puede que me haya entusiasmado demasiado. Lo siento. Pero... Tienes los datos de Spectra, ¿no? ¿Los datos que confirman que Vandeley puede controlar mentes? No estaba escuchando. Ay, toma. Mira esto. Hey, ¿qué estás? Se sincroniza con la interfaz del Proyecto Armstrong. Pruébalo en ti. Esto no es de Armstrong. Ay, me manchaste el brazo. Ay, esto no sale. ¿Y con un sencillo comando? ¿No crees que siempre tuviste razón y soy un cabeza hueca? Ah, y Peppermint es mucho mejor que yo. ¿Qué? ¿Me crees? Pero tú me hiciste decirlo. ¿No puede ser que Vandaleigh haya diseñado esto para investigar o algo así? Solo tú puedes ser tan inocente. El problema es que pueden y no pienso permitirlo. Mucha suerte con eso. ¡Chai! Pero no sé cómo salir de esta isla y me siento un poco responsable por el caos que provoque. Bien. Entonces te nombro miembro de mi organización. Ah, viva. Nuestra pequeña y extraña organización. Ey, Chai. Antes de que te vayas, quiero mostrarte una cosa que estoy haciendo. ¿Y ahora qué? ¡Gracias por ver que el ontoa ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedo modificar tu fuente de energía para manipular tus habilidades. No necesito ayuda. Sé que tienes alma de estrella, pero somos un equipo. Esto es lo que estaba haciendo. Son chips personalizados para potenciar tus habilidades. ¡Qué bien! Con unas piezas Armstrong rotas, puedo crear habilidades pasivas. Ya te hice uno, la caza invita. Ahora vas a tardar menos tiempo en llamarme durante los combates. Para llamarte a ti, qué raro. En fin, recuerda que tienes que equiparte con esto para que funcione. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrías combinar habilidades. Tráeme todas las piezas Armstrong que puedas, ¿sí? Lo voy a intentar. Seguro que Peppermint está haciendo eso de ser amable por fuera e insultarme por dentro. Si pudieras hablar, seguro me dirías que estuve genial. Si pudieras hablar, seguro me dirías que estuve genial. Me dá impresionір la pistón de las galletas muy especiales. Tocas terria mu Entwicklíola per la inclusión rum and blanco. No. Beto censar. Incluso, tengo que irrealizado como сумmi que no cabello para los estados de Innenacia, ¡Gracias!